Hoy empezamos picando el repollo bien picadito, de ahí lo tenemos que llevar a lavar y desinfectar, pues ya saben. Para no hacerles el cuento tan largo y si no, ustedes se lo van a comer. Para hacer nuestro pico de gallo, pues un jitomatito, el mío ya está muy madurito. Esta parte la voy a guardar para hacer una sopa, pues de ahí solamente es poquito cilantro y poquita cebolla. Incluso si no les gustará la cebolla, no necesitan agregar cebolla. Y pues revolvemos y listo. De ahí los cueritos los pican si ustedes quieren, si no los dejan enteritos. Son cueritos de cerdo, ¿verdad? Y de ahí pues también vamos a necesitar salchicha. Ya si no les gusta el cuerito de la salchicha, pues ahí lo pueden quitar, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con la combinación de los dos. Ya teniendo listo todo, tienen que poner bastante aceite a calentar. Y pues hacer nuestros chicharrones, ¿verdad? Que esté el aceite bien caliente. Hay que ir los agarrando para que den formita y pues listo. Ya tenemos esos charrones cuadrados grandotes. Están súper crujientes y pues yo les pongo crema, el repollo. Miren nada más, aquí qué delicioso va quedando. Si lo miran por el lado positivo, es como una ensalada. Ya el cuerito y la salchicha a su gusto. Aguacate, bastante aguacate. Y ahí todo le van poniendo a su gusto. Ya le vuelvo a poner cremita, salsita valentina y queso a disfrutarlo. Y como siempre, cuídense.